La exposición consta de 15 imágenes de la zona de Uganda, en concreto de la capital de Kampala y aledaños, zona rural fundamentalmente y la periferia de Kampala. Creo que se trata de mostrar a la población universitaria, concienciarla, educarla sobre la discriminación de la mujer y la explotación infantil en África, pero desde un punto de vista positivo. No pretendía yo tener imágenes especialmente duras, sino mostrar ciertamente la realidad africana, pero con esa visión positiva, con esa visión de sueños que tiene cada una de las personas en África y que le hace desarrollarse a sí misma. Después de 30 años de cooperación, después de 30 años de intentos de desarrollo, no solo en esta zona de Uganda, de la zona este, de cuernos de África, sino en la zona occidental, pues se ve que hay mucho que mejorar, que han sido 30 años de intervenciones por parte nuestra que muchas veces he dejado que desear. Pero bueno, yo soy positivo, soy optimista, me parece que están cambiando cosas allí, que están mejorando, y que la gran apuesta, sin lugar a dudas, es la educación, la cultura y la educación. Y todo que sea apostar por la educación en África, me parece que es un plus, que es una mejora, y que también es cierto que es una apuesta a largo plazo, que luego hay que esperar una serie de generaciones, y que tenemos que esperar ese tiempo, y que sean ellos quienes efectivamente vayan desarrollando, se vayan mejorando, se den cuenta la gente de allí, que creo que lo hacen, de que siempre que se apoyen en su desarrollo en cuanto a cultura, pues van a dar pasos de gigante. Gracias.